Hola hermosas, ¿cómo están? Espero se encuentren súper súper bien. Bueno, pues esta vez les traigo como que esta propuesta en tonos muy muy coloridos con un toquecín de dorado. Ya saben que, híjoles, es que a mí me encanta lo dramatismo, lo elegante, lo súper acá, extra bajante. Y pues realmente fue una propuesta que ahorita traigo que espero les haya gustado. Y como acaban de ver en el video, tengo intro nuevo, el cual se lo agradezco muchísimo a mi amiga Bianca Hernández. Por aquí en cajita de información les voy a estar dejando su link para que pasen a su canal y chequen sus videos. La verdad es que es una chica que apenas va comenzando y la verdad es que va muy por muy muy buen camino. Entonces, amiga, muchísimas gracias por el intro. No lo había como que promocionado en los otros videos porque la verdad se me había pasado y ahorita apenas ya estoy recuperándome de mi garganta. Pero en serio, muchísimas gracias. Y pues nada chicas, si quieren ver cómo hice este maquillaje, sigue viendo este. Bueno chicas, voy a estar utilizando mi maquillaje solamente para contornar el arco de mi ceja. Ya saben que ese paso siempre lo estoy haciendo o por lo regular siempre lo hago porque me gusta que la ceja como que resalte un poco más. Pero en este caso voy a estar utilizando este corrector y lo voy a estar aplicando sobre todo el párpado móvil, lo cual me va a estar ayudando para adherir mucho mejor mis sombras. Pero en este caso cuando yo lo aplique no voy a sellar para que mi sombra tenga mejor pigmentación. Chicas, voy a estar pasando con mi primer sombra de transición y voy a estar utilizando mi paleta de cara, la S11. Y voy a estar tomando este tono moradito. Es un tono muy intenso, pero realmente cuando yo lo apliqué se veía como azul marino. Entonces lo que hice fue combinar tantita rosa con el morado, lo cual me fue dando como que un tono morado más clarito. No sé si me explico, pero la verdad es que ahorita en el video van a darse cuenta por qué y en qué momento lo voy a estar aplicando. Porque esta sombra ya cuando lo adhiera al párpado, pues la verdad es que me cambia muchísimo el tono. Chicas, aquí apliqué la primer tonalidad morada y la verdad es que no me gusta tanto cómo se ve este tono. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser combinar el rosa con el morado y rosa con morado. Lo cual lo voy a estar aplicando por encima de la misma tonalidad para que nos opaque un poquito este tono. Y ya después procedemos a difuminar. Ok chicas, yo apliqué tantito sombra rosa por encima de la que anteriormente ya habíamos aplicado. Y ahora lo que voy a hacer va a ser empezar a desvanecer con el mismo tono rosa. Pero lo voy a hacer muy muy legerito ya que quiero que nada más se vea como que el contraste no se vea muy muy rosa. Entonces aquí hay que ir aplicando como que poca cantidad e ir difuminando para que se vayan entrelazando y se combinen muy bien las tonalidades. Ok chicas, voy a ayudarme a desvanecer un poquito o apacar el tono de aquí. Y voy a estar utilizando de esta paleta estos dos tonos los cuales voy a estar combinando para que me dé un tono como un poquito más piel, más natural. Y con una brocha así como planita o biselada, biselada este, así como planita pero un poquito más suelta. Con esa es lo que voy a estar aplicando sobre el arco de mi ceja. Ok chicas, esta vez no voy a hacer un cut crease aunque realmente parece pero esta vez no. Entonces nada más me voy a estar ayudando con este corrector de Veronica Conti en tono blanco lo cual me va a ayudar a que la sombra pigmente un poquito mejor. Y lo voy a estar aplicando sobre el párpado, no voy a cortar, no voy a dejar muy marcado. Si tú quieres hacerlo adelante lo puedes hacer pero esta vez yo no lo voy a hacer así. Ok chicas, esta manera nos va a quedar, no lo marqué, como vieron lo desvanecé con mi dedo para que quedara como que difuminado. Porque las sombras las vamos a desvanecer, no van a quedar así como que fijas o marcadas. Y voy a estar utilizando la misma paleta de cara, esta, y voy a tomar esta tonalidad azul y lo voy a estar aplicando en la B externa de mi párpado. Voy a pasar con mi siguiente tonalidad y con la misma brocha que apliqué, el azul pero obviamente del otro lado. Voy a estar aplicando de esta paleta el tono verde que es este que está aquí y lo voy a entrelazar muy bien con el tono azul para poder lograr ese degradado y al mismo tiempo desvanecer sobre la parte inferior de nuestro párpado para que no se vea como que muy marcada nuestra sombra. Bueno chicas, así voy a ir de handbag quedando nuestra aplicación de sombras, obviamente ahorita vamos a terminar de desvanecer muy bien. Y bueno voy a pasar con mi siguiente paleta que va a ser esta y voy a estar tomando este tono verde que ven aquí, el cual me va a ayudar a que sea un poquito más desvanecido o más degradado. Y después de este verde que tomamos por aquí voy a tomar tantito verde, verde limón, que es un poquito más claro. Entonces esas dos las voy a estar aplicando sin llegar a mi lagrimal porque en el tono, en el lagrimal vamos a aplicar tantita sombra amarilla. Las paletas son opcionales, si ustedes tienen una donde tengan todos los tonos muchísimo mejor, pero esta vez como que quise mostrarles variedad porque tengo paletas guardadas que la verdad nunca utilizo. Y pues ahorita le quiero sacar como que provecho. Y como en este caso no es el de la basura. No es ninguno ni el de los camotes ni nada, son los albañiles que están trabajando. Pues nada, van a estar escuchando como que esos martillados, esos golpecitos. Y pero pues, indóralos. Voy a estar utilizando ahora esta paleta de Sanille y voy a estar tomando este tono amarillo. Es un amarillo muy bonito. Chicas, quiero que vean algo. Aquí en esta parte de aquí arriba, como ven, ahí se ve como que un hueco, lo cual el corrector no excedió tanto ahí, no se adherió mucho. Entonces lo que voy a hacer, va a ser volver a aplicar corrector encima de la sombra ya aplicada. Pero déjenmelo limpio porque está bien puerco. Miren, aquí está el corrector. Y lo voy a aplicar igual por encima. Lo voy a ir aplicando a toquecitos. Ahí está, ¿ok? Es una mínima cosita, pero sobre eso mismo ya no voy a desvanecer y voy a empezar a aplicar las mismas tonalidades. Lo que es el amarillo, el verde limón, el verde limón y el siguiente verde un poquito más clarito para que se empiece a ver el degradado, ¿vale? Ok, chicas, con lo que nos quedó en la brochita cuando utilizamos el primer tono de transición, lo que vamos a hacer es limpiar. Y lo voy a estar haciendo muy muy ligero porque no quiero como que excederme hacia la parte de arriba. Entonces lo vamos a hacer muy muy despacito y vamos a trazar el arco de nuestro corte para que se vea como que más uniforme. Vamos a darle toque de elegancia a este maquillaje. Voy a estar utilizando estos dos que vienen siendo una sombra glitter y esta Pear Pop es en el tono Golden Pear. Es una sombra líquida la cual me va a estar ayudando para delinear y sobre esta misma voy a estar aplicando mi glitter. Y en lo que dejamos que esto repose voy a terminar con la parte inferior de mis ojos y voy a estar aplicando de esta paletita. Voy a estar tomando este tono rosa que es un tono rosa muy intenso y lo voy a estar aplicando sobre las pestañas inferiores muy muy ligerito y lo más pegadito. ¿Saben qué chicos? Que no. Bueno chicas, que no. Voy a estar aplicando la sombra nada más porque creo que me gustó como se ve así. Entonces nada más voy a estar aplicando la pura tonalidad, lo más pegadito a mis pestañas inferiores. Lo más, lo más pegadito y al mismo tiempo voy a empezar como a desvanecer muy poquito. Solamente para que no se vea que está como que muy marcada la sombra o que nada más la aplicamos en esa parte. Bien, bien aplicadita, lo más pegadito y creo que me gustó más como se ve así con este color rosita. Es que esas paletas la verdad es que están bien bonitas chicas, no es por nada pero esa marca sale buenísima. Es súper económica y aparte de todo está muy muy pigmentada. Entonces la verdad es que sí se la recomiendo muchísimo. Y voy a empezar a darle como que un poquitito más de profundidad, poquito, no va a ser mucho. Y de esta paleta de cara voy a estar tomando el tono morado. Como no me da tanto esa tonalidad entonces me va a ayudar a que se vea como un degradado. Y con la misma brochita lo voy a aplicar pero muy muy pegadito a mis pestañas. Lo más, lo más, lo más pegadito. Entonces se empieza a ver como que un degradado, un tono así como... Como que ya me quedé callada y no supe qué decirles. Entonces voy a estarlo aplicando bien, bien pegadito a mis pestañas. Ok. Ahí está. Ahí está. Y pues bueno chicas, como nunca... Como siempre hay que darle como que iluminación a este maquillaje. Voy a estar tomando este tono rosita que está aquí. Es el que le sigue. Es un tono rosita como más fosforescente. Es que se ve medio raro pero sí es como fosforescente. Y voy a estarlo aplicando en el área de mi lagrimal. Voy a ver qué tal me funciona en esta parte de ahí para iluminarla. Ahí está. Ya saben chicas que a mí se me aloca y luego le meto cualquier tipo de color a estos maquillajes. Entonces... Pues ahorita estoy probando a ver qué tal... Queda y pues no se ve tan mal. Se ve bien raro pero no se ve mal. Chicas, como iluminador voy a estar utilizando estos de aquí de mi paletita de Clean Color. Son tonos como muy doraditos. Y voy a estar combinando poquito de los dos para que me dé como que una combinación entre dorado y algún tono cobre. Y lo voy a estar haciendo así con una brochita de movimientos circulares para que sea como que más práctico y más uniforme la aplicación. Si ustedes quieren que su iluminador pigmente más, pueden mojar la brochita y tomar producto para que vean que pigmenta un poquito más. Entonces, la verdad es que amo este paso. Disfruto este paso. Vean, lo amo. Esta vez como ya traigo los ojos con mucho dramatismo, voy a estar utilizando como labial un tono nude. Y voy a estar utilizando estos de Quejerja vive en el tono primera vez. Sí, primera vez es un tono nude. La verdad es que está hermoso estos tonos. Ustedes pueden aplicar cualquiera, ya saben que yo les doy mis opciones, pero... Pues ya realmente ustedes deciden que tono quieren ponerse. Bueno, como veo el tono muy claro, voy a estar aplicando por encima este de Essica en el tono Dream. Es un tono como más nude, entonces me va a ayudar a dar un poquito más de color a este maquillaje. Porque como que sí lo noté muy, muy claro el anterior. Hermosas, este fue el resultado final. Espero les haya gustado. Si fue así, no olvides dejarme tu apoyo y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo tenga un nuevo video. Si fue así, nos vemos en el siguiente video. Les mando un besote y un abrazo. Bye.